Salimos de abajo, la chamba la rajo, palinos arriba A punta trabajo, yo nunca le bajo, siempre estoy encima Siempre falo y bajo, nunca estoy enfrenteando de lo que yo escriba En la victoria domino a mi ganga y todas las bandas están en esa lima No tires la mala, mis rimas son balas, te suelto un casquillo y te priva Tienes diarros y palas, si escuchas mis barras te va a parecer atractiva Otra vez es un poco agresiva, algunos no son adictivas Pago estos colores, tranquilos señores, tengo una mente creativa A tu germa la vi positiva, en la red y siempre te va activa Me di cuenta que es cara de fresa, pero para el senso se vuelve agresiva Yo no hablo de verde sativa, yo no vendo de esa perspectiva Solo cuento de un dama y mi pensión, ni planto creencias, ni parlo mentiras Te parto si algún día me tiras, comparto mi vida y mis liras Te parto pa' que sobrevivas, en barrio no existe cuentas regresivas Diga lo que digas, sacate más viva, cuidado que mucho soplón No se aprendieron así siendo buenos, pero existe la corrupción Si buena cualquiera te planta la hierba, tú tienes que hacer tu vagón Tomo de mierda, lo que digo es verdad, ponen al distrito peor Yo salí para ganador, puesto para hacer dinero Fama y respeto lo que quiero, pero mi familia siempre me quiero La sangre primero, pero tengo netos que siempre me han sido leales Nunca me han fallado, los tengo a mi lado y por ello yo me acusivale Porque todos somos iguales, siempre vivimos pensamientos Una sola idea me choco en quien sea y por ello nunca me arrepiento Ellos creyeron mi talento, por ello voy a estar en esto Para salir del barrio haciendo dinero yo nunca me pongo pretexto Para la huevada no me presto, ahora le digo a mi maestro Que no creyó en mí y que me iría aquí cumpliendo lo que me propuesto Antes de salir padre nuestro, me acuesto con ave maría Para que me acude todas las noches y me acude todos los días Cuidado con la hipocresía, cuidado con la policía Cuidado con el pana que es una rana y que cuando te mira sonría Porque no soy demonícante, ayudo solo a los que están Y los que se fueron y no regresaron mejor no regrese jamás Porque no soy demonícante, ayudo solo a los que están Y los que se fueron y no regresaron mejor no regrese jamás Vengo de abajo, crecí en la calle, la calle se volvió mi vida Desde pequeño viendo como traficaban la coca heroína y la grifa La esquina pensando si vienen los tomos imagina la mente maquina Y no voy a parar hasta que mi familia me vea montado en tarima Con mi barra yo le cambio el clima, hago que los demás se depriman Esto es lo que hay, no he visto su prime, yo la he desvestido a su prima Cuidado si me subestimas, fundado por todito Lima Tarado tú no me lastimas, el dinero ya se aproxima No estamos en la cima pero estoy guerreando, los sapos los dejo mamando Como el capo los salgo cazando, los atrapos y después estás rogando Malandro que hay, aparentes de lo que no hay Siempre te compras falsas las nays, pero no llegarás a mi side Pero no llegarás a mi side, tu ritmo tecna, eres ensalada Porque somos money gang, están los que están, no queremos rana Joseamos la lana, le escupo las balas Nunca me preocupo, le cobramos cupos por cada palabra Que las puertas se abran, que la llave es el flow Ahorita nadie está bregando, espero que se acabe y armamos un show Yo no canto de embu, pero pego en toditos los lados Los menores los tengo avisados, que nos pasen que andamos armados Hasta los dientes, no somos delincuentes Andamos armados con pistas y barras que siempre te suenan conscientes Si te barro te dejo inconsciente, yo te agarro y te parto los dientes Así me enseñaron cuando me criaron y eso queda para siempre Porque haron su demon y gang, ayuda solo a los que están Los que se fueron y no regresaron, mejor no regresen jamás Porque haron su demon y gang, ayuda solo a los que están Los que se fueron y no regresaron, mejor no regresen jamás Activo, un menore, el mono Leon baby Dimo los Skylar, el pequeño demonio Y a los Yancear, el monigan en la casa Activo papi Y este nera en del bloque No te equivoques Cero rano oiste, no te lo tengo que explicar La victoria Y te dejo fluir Que Matecho produce Y a los yancear 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 Y a los yancear